Ah, estamos practicando switchbacks Benjamin Benjamin Baro Oh, que rico Jajaja, está muy bueno el agarre Se pasó Ya Jajaja Que locura Jajaja Que locura Bueno, no? Bueno man, estoy lleno de rama entre medio de los radios Oh Por los viejos tiempos Vos lo menos recuerdas? Oye, aquí viene el salto a la calle Hay que tirarse por la derecha Y listo De la nueva chiquilla Vamos a ver, muy plano ahí Si quieres la ven primero Acá por la derecha Oh, es una roca Es como un... Oh, la hueá de la raja Cae agua por todos lados No, es que bueno, está bueno un paraíso Y el lago, el colico Ahora hay un par de saltitos Y un poquito más allá hay barro Así que ahí vamos a parar Y un poco Y un poco más allá Y un poco más allá Es más allá ¿Verdad? Dove es la granza Estoy malo para volar Oh, que puro pedalear Gigante Caí justo, pero justo, justo, cállate Los cabros están cruzando ahí abajo ¿Qué estamos haciendo? Oh, loco Atento ahí Acá decían que se empezaba a poner más parado y más difícil Y no me quiero matar Tremendo joyo Me hace pasar para adelante así Está buena la wea Qué estilo La wea montaña rusa Oh, man Me dejai loco Me dejai loco Me dejai loco, loco, loco Qué wea esto, vean Ah, estamos practicando switchbacks Jejeje Fue este segmento donde estaba andando súper parado, vean No 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 Me dejai loco. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la parte difícil ¡Está desmoronado! Esta GoPro debe estar llena de barro ¡Oh! ¡Me dejáis loco! ¡Te raja! Se pasaron las pistas, cabrón Está asomado ahí para abajo y la voy así para abajo Este es el problema Voy a tener que sacar el lente O se rompe o se raja, dicen Esa está perfecta Apuesto a que es para la izquierda Se supone que la tenéis que apretar para adentro Y girarla Espero que sea para este lado Porque si es para el otro lado Ahí va Entonces ahora esto Lo metemos en la calefacción de la camioneta Mientras subimos ¡Oh! Se está poniendo helado Me voy a reir editando ¡Oh! ¿Cómo se puso? ¡Juancer! Ese buzo respaló así de rápido Mientras subió, muy llovió Y ahora está orígido ¡Ah, gota! ¡Ah, gota! ¡Ah, gota! ¡Ah, gota! ¡Ah! 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 ¡Estamos alucinante! ¿Cómo? ¡El buen loco! ¡El buen loco! ¡Estás piteado! ¡Me acordé, me acordé, me acordé! ¡Voy, voy, voy! ¡Grito nomás! ¡Oh! ¡Oh, qué salió buena esa! ¡Oh, qué salió buena esa! ¡Oh, cómo está, güey! ¡Oh, cómo está, güey! ¡Oh, tengo la pata en papá! ¡Están casi todos los cabros abajo! ¡No puedo caer corto! ¡Oh, no veo nada! ¡Uf! ¡Uno llega a penita, güey! ¡Es la mega pedalea! ¡Es la isigleta como está, güey! ¡Zapateo! ¡Zapateo! Estaba muy loca Contra Peralta ¡Zapateo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué alucinante! ¡Cortito! ¡Mierda! ¡Zapando! En estas curvas voy a ladear la bici y a cortarla con el freno trasero. Están muy cerradas. ¿Y para dónde vamos? ¡Oh! Ahí me salió pésimo. ¡Oh! Esta parte era bruta. Si la voy a pegar a una piedra, pégale de frente. El borde te bota. ¡Uh! ¡Vaya! ¡Qué lindo, man! Es para nivel... Buen nivel de ciclista. Hicimos lo más peludo y ahora... Ojalá... Ya, señor. Descansa las piernas. Relájese. Tómate, tómatelo con calma, hombre. Lo que quiero que hagáis... Es que pedalees... Todo de aquí al primer bump. Si podéis pedalear mientras recogís las piernas para pasar ese como suavecito... Hazlo y sigue pedaleando. Viene otro bump. Bombea y sigue pedaleando. El salto que viene lo absorbís con todo lo que podáis. Y cuando caí... En la caída justito... Seguís pedaleando. Y ahí vais a llegar el segundo. En resumen... Bombea y pedalea todo hasta el segundo salto. ¡Pedalea! ¡Pedalea, pedalea, pedalea! ¡Absorbe! ¡Pedalea! ¡Pedalea! ¡Absorbe! ¡Pedalea! ¡Casi! ¡No! ¡Mierda! ¡No pudiste! ¿Te sentiste un poco más cerca? Entonces repite. ¿Queréis seguirme tú a mí una para que veáis lo que hago? ¡Ya! ¡Vamos! Tenéis que pedalear y bombear. ¡Vamos, sigue! ¡Pedalea, pedalea, pedalea! ¡Oh, casi me morí contra un árbol! ¿Lo lograste? ¡Sí! ¡Macán!